... Información Ah, mira, va Vale, pues, mira, rápidamente y así ya después nos hacía las preguntas que te haces Primero, muchas gracias, mirad Como vosotros sabéis, hemos tenido una serie de problemas Que venimos teniendo problemas, no solamente ahora con la ruta, sino desde todo el año 2007 y lo que llevamos de 2008 con problemas con la empresa Estamos teniendo problemas porque se están saltando los acuerdos del comité, los acuerdos de convenio y los acuerdos que se han firmado Tanto a nivel estatal como a nivel provincial y digo estatal, porque convenios estatales Se han saltado, pues, como se suele decir, a la torera Y lo último que hace la empresa, aparte de los vestidos de ser trabajadora, es, bueno, pues, cambiar la hora del desayuno a su antojo Es decir, había 15 minutos de desayuno, los quitaron Se cogían las vacaciones, eran 15 días, bien en julio, bien en agosto Bueno, pues, los quita y les da las vacaciones a los trabajadores cuando ellos quieren Y el calendario laboral lo está incumpliendo totalmente Esto es lo que nos llevó a una huelga indefinida Huelga indefinida, que como todos sabéis, a través de la comunicación Bueno, pues, se produce una serie de hechos que yo creo que son unos hechos desagradables Y además uno ha dicho que no...